Agüita bendita Se agita todo y nos vamos pa' arriba Esto no para, aquí no hay salida Agüita bendita, agüita bendita Mira que con este baile te libras de todo, man Tú no sabes lo que hace, es de pura medicina Agüita bendita, agüita bendita para ti Este es el ritmo que te purifica Vamos a bailarlo en todas las esquinas Agüita bendita, agüita bendita Mira que con este baile te libras de todo, man Tú no sabes lo que hace, esta es pura medicina Agüita bendita, agüita bendita para ti Vela, póngela, muévela a gozar Agüita y repite pa'lante, pa' allá y pa' acá Agüita bendita, agüita bendita para ti Vela, póngela, muévela a gozar Agüita y repite pa'lante, pa' allá y pa' acá Agüita bendita, agüita bendita para ti Sube, la coge, la muevela a gozar Baja y repite pa'lante, pa' allá y pa' acá Mira que con este baile te libras de todo, man Tú no sabes lo que hace, esta es pura medicina Agüita bendita, agüita bendita para ti Agüita bendita, agüita bendita para ti Agüita bendita, agüita bendita para ti